Ok, estamos aquí al centro de la placita en la Alameda y encontramos aquí a un amigo que andábamos buscando, un cotorro cabeza amarilla. Vamos a ver si lo capta la cámara allí. Se pueden apreciar de que se ve en nuestro amigo el cotorro de cabeza amarilla, el oro de cabeza amarilla. Hace unos momentos estaba agrasnando y de pronto, no sé, quizá piense que ya no lo escuchamos. Vamos a ver qué hace, si nos detecta. Ahí está, pueden apreciarlo volando, vean qué hermosos se ven. Es más bonito verlo así en la naturaleza. Vamos a seguirnos ahorita, vamos a tomar aquí lo que es la placita para que la vean. Es en la Alameda de Ciudad Mante, amigos. Apoyan el canal, suscríbanse, hay videos muy interesantes. Suscríbanse. Vamos tras nuestros amigos los cotorros cabeza amarilla. Esperemos que nos regalen otra vista. y aquí nos espera pacientemente la batuta estrella de nuestro canal me parece que está en un albendros y podemos escuchar que nuestros amigos los cotorros se vinieron para este lado escuchamos sus grasnidos vamos a ver si tenemos oportunidad de de volverlos a grabar que los podamos ver esos magníficos cotorros cabeza de amarilla volvimos a encontrar a nuestros amigos por aquí ahí lo pueden ver y volvieron a emprender el vuelo apoyen al canal amigos suscríbanse hay videos muy interesantes como ahora que nos encontramos a nuestros amigos los loros cabeza amarilla seguimos aquí en la alameda de ciudad mante y aquí al fondo tenemos el ingenio pueden ver ahí el tubo del ingenio quedamos un poco a contraluz y ahora son los dos tubos del ingenio ahí los pueden apreciar formando parte del paisaje de aquí de ciudad mante regresamos aquí con la motocicleta vamos a acercarnos al árbol de lluvia de oro vamos a hacer unas tomas por este lado vamos a apreciar aquí las flores, los capullos que van a abrir próximamente tenemos el regadío de los árboles pueden apreciar como, como está aquí en la alameda de agradable y nos vamos a descargar a un ramo de flores de la lluvia de oro vamos a descargar a un ramo de flores vamos a descargar a un ramo de flores vamos a descargar a un ramo de flores de la lluvia de oro está muy agradable el viento y vamos a recorrer para este lado amigos ahora vamos a ver unas plantas de una planta llamada pita que da las famosas chochas muy propias de aquí de Tamaulipas las usan en la cocina la gastronomía de Tamaulipas vamos a acercarnos más a la planta hace aproximadamente mes y medio fue temporada de chochas en otros lugares la conocen como flor de izote me parece pueden apreciar la la planta y abajo tenemos unas piedras nosotros las conocemos como zarros no sé si alguien más las conoce de otra forma nos pueden dejar un comentario como las conocen ustedes este tipo de piedras vamos a ver para acá aquí tenemos unas palmas y árboles jóvenes recientes como estos de que son su nombre es NIM y podemos ver todos los árboles que tenemos aquí en la Alameda de Ciudad Mante desde la placita de la Alameda es un lugar muy agradable pueden venir con toda la familia próximamente en otro video vamos a mostrar de la parte que vemos al fondo de la Alameda que es la entrada en este video nos vamos a a dedicar a tomar aquí solo lo que es la placita y posteriormente andaremos por aquel aquel lado apoyen al canal amigos suscríbanse vean los videos de el canal y aquí tenemos un un retoño de lo que es el árbol de guamuchil nos vamos a acercar aquí para que que lo aprecien ahorita acaba de pasar la temporada incluso todavía hay algunos guamuchiles déjenos un comentario si les gustan los guamuchiles si comen los guamuchiles y aquí podemos ver más palmas al fondo y aquí regresamos al centro de la placita con sus almendros y árboles diversos vamos aquí para hacer una vista hacia acá bueno finalmente aquí vamos a acercarnos aquí que tenemos otras otras piedras de sarro aquí las pueden apreciar están junto a una palma aquí también y bien amigos apoyen al canal suscríbanse nos vemos en el siguiente video y y y y y y y